¡Gracias! ¡Qué hubo! Mira a Miguelito, Regina ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Estás bien! ¡Gracias! Casa de Quijote ¿Qué tal esas jirafas? Estamos acá donde está todo el movimiento Mira que la mujer viene chamarrita Bienvenida ¿Qué tal? Sabes que hay un lugar donde no hay rock en español aquí que toca en el mundo ¿Qué tal? ¿Pero empieza a la tinta? ¿A la tinta empieza el rato? ¿Aquí no vamos? ¿Aquí no vamos? ¿Aquí no vamos? Para adentro En la casilla, pues ¡Gracias! 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 Ahora viene el de la película La calle de Truco Aquí de derecho está Truco La calle de Truco La calle de Truco La calle de Truco La calle de Truco